Música Bienvenidos a... ¡Bravo! Cuéntanos de dónde vienen, vienen en familia, están viajando en familia Sí, estamos viajando en familia, mi hija, mi hijo, mi esposo y en el otro auto mi hermana, mi cuñado y mis dos sobrinos Pero genial, genial, bárbaro, tratando de aprovechar el feriado cortito y vamos a ver si nos quedamos lunes, martes y ya volvemos Vacaciones un poquito más gasoleras ¿Y de dónde vienen? Nosotros somos de Sabaya, provincia de Santa Fe Ya digo bien, venimos de Neuquén Tortuguitas de Buenos Aires, venimos viajando ya, salimos temprano Venimos de Rosario, segundo día de viaje Hicimos noche en Plotier Y ahora nos dirigimos hacia Cabiahue Nos espera nieve, nos dan dicha Somos de Cinco Saltos y hasta acá viene todo perfecto, excelente Somos uno de los primeros peristas de la temporada ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¿Quieren tomar un chocolatito caliente? ¿Quieren bajar si hay baños? Generalmente suelen venir bastante seguido acá a la provincia de Neuquén Es la segunda vez ¿Y conocieron algo más además de Cabiahue? No, 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 por aquí no Conocemos Bariloche pero hemos estado en verano Vamos para Junín que está mi abuela allá, así que vamos a disfrutarlo La idea es llegar a Huinganco hoy, vamos a ver cómo está el tema de la ruta Ya las chicas de turismo, o sea, nos dijeron que está transitable Así que es la idea, llegar a Huinganco Ahora una parada que hicimos acá, el chocolate Es espectacular, hospitalidad, muy buena, muy buena gente, muy buena onda Y para arrancar todo, Cabiahue Cabiahue vamos, así que ya arrancamos bien Vamos a aprovechar un poco la nieve y comer un poco de chocolate, un poco de todo Un poquito de nieve, hay un poquito dicen, hay un poquito dicen, así que bueno Así que bueno, vamos a ver qué pasa Ya hemos recibido bastantes personas de distintos lugares de la provincia Recién escuchaba de Neuquén, de Chupoletti Vinieron también de Río Negro, de Cinco Saltos, vinieron también de Rosario Tortuguitas, bueno, de Buenos Aires, así de distintos lugares Fíjate que estuvimos, habremos estado una hora ya que han ido al sur, a San Martín A Cabiahue, a Villa Pehueña, algunos vienen a Zapala Para después seguir a otro lugar, así que contento porque bueno La temporada de invierno, fíjate, la cordillera está toda nevada Y si Dios quiere, va a seguir así todo el mes La verdad que es un gran trabajo de la Secretaria de Gobierno, del Consejo Liberante La Dirección del Turismo, el aporte y el acompañamiento que estamos teniendo también De la provincia, del Gobernador, del Ministro de Turismo, Sandro Radilla y todo su equipo Porque bueno, nos sentimos respaldados Y vos fíjate que tenemos material para acompañar, ayudar y aconsejar Y indicar a los turistas para dónde tienen que ir Como recién decíamos, muchos que van a Pehueña tienen que ir por Raue, por Aluminé Porque está cortado la treza, ahora están viendo por Cabiahue Hasta ayer no se podía ir, pero ahora sí, así que bueno, de ese trabajo es un trabajo más comunado Para que los turistas que eligen la provincia de Neuquén Realmente pasen unas lindas vacaciones Es una movida que empezamos a hacer desde el año pasado por problemas de pandemia Obviamente los dos años anteriores El año anterior no lo pudimos hacer Y es algo que nos motiva muchísimo el poder recibir a los turistas Que se quede en la memoria de cada uno de ellos Ese lugarcito por el que pasaron que se llama Zapala Donde fueron recibidos con total cordialidad Y eso para nosotros es importante Y aparte alberga una esperanza de que la próxima nos elija como destino, ¿no? Hates that I said all those things to you And I'd forget you if I could And I probably should be sleeping Not thinking this through But I can't stand it Y it's magical No? No. Gracias por ver el video.